Plotar el tormento eterno del pecado de las tinieblas Para destruir a la humanidad Escucha nuestras oraciones E infunde tu poder con esta sangre Bienvenidos a la Horrorpedia de Caballeros del Albedrío El podcast en donde las películas de la cultura terrorífica se vuelven horroríficas Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos al capítulo número 36 de la Horrorpedia Estoy muy emocionado de compartir otra noche más con todos ustedes Me presento mi nombre es Abel Y antes de que comencemos con todo este capítulo horripilante Déjenme darles un pequeño aviso porque vamos un poquito desfasados en tiempo con algunos episodios Y es por eso que a partir de ahora como ya entramos en el mes de octubre Y demos comienzo con nuestro mes del terror Que se va a poner bastante interesante Que vamos a comenzar con una película tan particular Que lleva por nombre El Exorcismo de Dios Que es una producción mexico-americana Más americana que mexicana Pero en este caso es una película reciente Que se estrenó en el año del 2021 Y que pueden ver a través de Amazon Prime Tiene una duración aproximada de una hora con 38 minutos aproximadamente Y es del director y guionista Alejandro Hidalgo La producción va a estar conformada por Josep Marcel que va a interpretar al padre Michael Lewis También María Gabriela de Faria que va a ser Esperanza Una de las afectadas de la maldición Will Brimbrick que va a ser el padre Peter Y cabe decir que se rumoreaba que íbamos a contar con la participación de Carlos Vallarta Como un taxista Y también Coco Celis el ganador de la edición número 4 del programa LOL Que anunciaron su participación a través de su podcast Duques y Campesinos Y a partir de ese momento estuve esperando con ansias la película Para ver cómo actuaban, cómo se desempeñaban con las supuestas escenas que iban a tener Pero desafortunadamente no hay ninguna participación de ellos en el filme Hay una escena que ellos describieron en su podcast Que coincide perfectamente con la película Pero la escena fue recortada Incluso traté de tomar una captura de pantalla Para ver si podíamos ver a lo lejos a Carlos Vallarta Pero desafortunadamente es una escena que pasa en un segundo Pero ya lo vamos a estar analizando Así que comencemos con la película de esta noche Era una noche lluviosa cuando el médico del pueblo, Nelson Llega a toda máquina a la parroquia más cercana Pidiendo la ayuda del padre Peter Ya que una chica de nombre Magali estaba endiablada Y su cuerpo no podía resistirlo Al llegar a la casa se da cuenta de la magnitud del problema Y después de ver la apariencia de monstruo de la chica Y ver algunas caras que aparecían en las paredes Obviamente plasmando escenas o referencias específicas A la película del exorcista Que incluso en una entrevista Él lo deja bien y claro Él quería que fuera así No es como tal una copia Era una referencia como tal Adora la película del exorcista Es una de sus favoritas E intentó plasmarlo en su película A manera de guiño Pero bueno, a partir de esto Se comunica con el padre Michael Un sacerdote de Londres Que sí estaba calificado y tenía la mentalidad fuerte Para realizar el exorcismo Peter no lo escucha Como un buen mexicano Y decide arreglársela solo Cuando regresa a la habitación La verdadera personalidad de Magali Le pide ayuda en el nombre de Dios Peter coloca una cámara Para documentar todo el proceso De inmediato El demonio que controla a Magali Comienza a seducir al padre Siempre me has deseado padre Según en las creencias católicas Se debe de estar libre de pecado Para poder combatir el mal Pero en este caso La calentura le ganó a la religión Y el sacerdote Le termina exorcizando la cotorra Y como si fuera coronavirus El demonio se introduce en Peter Porque se pone bien morado Y empieza a transformar su cara Como una apariencia terrorífica Pero para todo esto Recordemos que la cámara Seguía grabando todo este proceso O sea que filmaron una escerna Pornográfica endiablada Así que nos trasladamos 18 años en el futuro Para encontrarnos con un padre Peter Que sigue atormentado Por haberse herido ante la carne Y para limpiarse la culpa Ahora está a cargo de un convento Donde apoya a niños desamparados Este otorga ayuda humanitaria A la comunidad rural Que está alejada en las montañas Sin embargo Una extraña enfermedad Comienza a afectar a los niños Ya que habían perdido a 4 en una semana Aquí se nos revela Que el padre Peter Está en peligro de ser excomulgado Ya que se confesó Con el padre de la parroquia Y este lo podía acusar Y en un movimiento inteligente Se traslada a la ciudad de México Donde un sacerdote Le entrega un cheque bastante jugoso Para que puedan comprar Material médico Y alimentos que necesitaba La comunidad Debido al milagro Que había realizado 18 años antes Salvando a Magali Así que no tiene de otra Vuelve a revivir el trauma Mirando la cinta Porno demoníaca Y flagelándose Con sus pecados En el momento En el que escucha Los gritos de un hombre Va a investigar A la luz de las velas Y se escuchan Algunos sollozos Para toparse Con un Cristo Demoníaco Y recién desclavado De la cruz Se le lanza La yugular Y despierta En su cama Empapado en sudor Todo había sido Un sueño De inmediato Recibe la llamada Entre la cárcel Del sagrado corazón Para solicitar su ayuda Con una de las reclusas Que estaba Endemoniada Al día siguiente Va a investigar un poco Los reclusos Le advierten Sobre las naturalezas Del caso Y le dan instrucciones Para tratar con la prisionera Cuando están de frente La chica Habla con una voz Más grave Para representar al demonio Que le confiesa Que estaba deseoso Por volver a verlo El padre Peter Le aplica a un Thanos Ni siquiera sé Quién eres De inmediato El demonio Lo incita A volver a caer En la tentación De la carne Así que todos Salen asustados De la celda Pero en instantes Una frecuencia De alta vibración Afecta a los presentes Para confesarles Que su nombre De demonio Es Balvan Que básicamente Este es un demonio Que se aparece En el Grimorio Y básicamente Lo definen Como el demonio Del engaño Y después de considerar El caso El padre Peter No está seguro De hacerlo de nuevo Pero aparece en pantalla Magali Que se convirtió En una monja Después del sexo infernal Revelándonos Que de aquel acto salvaje Nació una niña Que no tiene conocimiento De que su padre Es el cura De la parroquia Esto solo era Un mal sueño Que se transforma En una pesadilla Cuando lo ataca La parálisis del sueño Mientras entidades Paranormales Que el Cristo Endiablado Lo instigan Para que se dante El poder de Balvan Sin embargo Para este momento Ya contaban Con el equipo médico Para poder atender A los niños afectados Que siguen muriendo Sin ninguna explicación Provocando Que poco a poco La comunidad Pierda la fe En Cristito El padre Peter Se asesora Sobre el caso De exorcismo De prisión Sin embargo El cura De la ciudad De México Le aconseja Que realice El exorcismo Sin aprobación Sin aprobación Del Vaticano Conociendo Las consecuencias De esto Decide llamar Al padre Michael Que llega Desde el Omenres Para poder Llevar a cabo El exorcismo Es aquí Donde tenemos La famosísima O tan enigmática Escena eliminada De Carlos Vallarta Ya que en el podcast Cuenta que Él iba a ser El taxista Que iba a trasladar Al padre Michael Hasta llegar A la parroquia Pero Como se los dije Esta parte Nunca la vemos Y bueno Ya instalado Tiene una charla Fraternal Con el padre Peter Que se sincera Y le dice A medias Lo que sucedió La noche Del exorcismo De Magali El padre Michael Lo convence De que Dios Está en su interior Es la única manera En la que pudo Haberle ganado Al demonio De Balbán Así que Durante la noche Quema la evidencia Del sexo Mientras le cuenta A Michael Sobre su pesadilla Del cristo endiablado Que termina Preocupándose Ya que Balbán Estaba intentando Controlarlo En cuanto llegan A la prisión El padre Michael Se pone muy Sacalepuntas Retando E insultando Al demonio Que reposaba Por supuesto En el cuerpo De la custodia Aunque provoca Algunos fenómenos Paranormales Michael Sigue muy picudo Hasta que lo amenazan Con obligarlo A recoger el jabón Es por esto Que comienza A practicarle Un poco de bondage Hasta que las prisioneras Comienzan a endiablarse También Entre la lucha Y la lectura De los salmos Balbán Se transforma En Mike Tyson O en el Mucho Orejas Y de un solo Mordisco Le arranca La oreja Todo esto Para continuar Con su cuello Finalmente Logran sedarla Y ponerla Bajo resguardo Debido al enorme Peligro Piden a los directores De la cárcel Que saquen A las demás Prisioneras Para que no Salgan lastimadas Y entrementadas De madre Llegan al acuerdo De sedarlas Mientras Realizan el exorcismo Ya que no había Manera de que Pudieran sacarlas De la prisión Porque no había Otro lugar Donde pudieran Mantenerlas Bajo resguardo Una de las reclusas Son suministradas Con el suero Hasta que Astutamente Una de ellas Logra quitarle Las llaves A uno de los reclusos Antes de caer inconsciente Por otro lado El padre Michael Y Peter Preparan sus armas Para el ritual Dando a conocer Que no existe Un proceso corroborado Para poder Realizar el exorcismo Cada uno De los exorcistas Debe de improvisar Sobre la marcha Pero la clave Es pensar Que Dios No está de su lado Sino Que ellos Son Dios Magali Visita al padre Peter Para pedirle Que haga todo lo posible Para salvar A su hija Que es la reclusa Que está maldita De inmediato Los carceleros Dan aviso Que las reclusas Y las puertas Están aseguradas Dándoles la bendición Para encontrarlos vivos Al siguiente día Mientras los sacerdotes Se encaminan A realizar el ritual Se escuchan ruidos Al fondo Que alertan al médico Que decide Ir a investigar Descubre que las prisioneras Escaparon de las celdas Y mataron a los guardias Debido al peligro inminente Saca una jeringa Para poder sedar A la primera prisionera Que se le ponga enfrente Y como cholas De valle de chalco Le dan en el cuello Al médico Y terminan por sedarlo A él Mientras tanto Peter y Michael Llegan a la celda Que está vacía Mientras tanto Peter y Michael Llegan a la celda Pero esta está vacía Mientras están inspeccionando Se quedan encerrados Y después de un rato Les abren la puerta Para toparse Con el médico Nelson Medio moribundo Y ahí Es donde la cosa Se pone buena Ya que las prisioneras Endiabladas Comienzan a atacarlos Por ambos lados De la prisión Así que comienzan A devolver los golpes Con rezos Y crucifijos De metal Terminan filereando A Nelson Y por poco Se comen al padre Michael Que olvida la santidad Y apuñala a una chica Con el crucifijo Gracias a eso Pueden esconderse En la cocina De la prisión Donde ambos sacerdotes Se confiesan Sus pecados Peter Tuvo una hija Mientras estaba poseído Y Michael Vendió su alma A Balvan Para poder salvar A una niña Desafortunadamente Ya es muy tarde Para Michael Que se desangra Y pierde la vida Para irse Derechito al infierno Se logra esconder En una bodega Donde comienza A hacer un video Confesión Sobre la noche Del exorcismo De Magali Explicando la situación De su hija Al terminar El video es enviado A Bishop Balducci Que era el padre De la ciudad de México Todo esto En caso de morir En el intento De exorcizar A la prisión Y en cuanto pone Un pie en el pasillo Varias de las reclusas Y el Jesucristo Endiablado Se encaminan Hacia Peter Con agua bendita Y rezos Logra retenerlos Hasta que es golpeado Por la espalda Y es encadenado A una celda Donde su hija Esmeralda Lo comienza a quemar Con un crucifijo Mientras recita El Padre Nuestro Infernal De pronto Su madre Magali Despierta de su sueño Y se da cuenta De que Peter Y su hija Están en peligro Podríamos decir Que Magali Tenía esta habilidad De premonición Sin embargo El ritual De endemonización Continúa En la cárcel Mientras los niños Del convento Comienzan a convulsionar Sin explicación Como si se tratara De un duelo De Harry Potter Entre hechizos Y contra hechizos Peter logra sacar El foie Para dominar A Balvan Que pide Hacer un trato Era muy sencillo Iba a salir Del cuerpo De su hija Si dejaba morir A los niños Del convento Y viceversa Iba a dejar libre A los niños Del convento Si dejaba morir A su hija Aunque no parece Un mal trato Rechaza la propuesta Pero Balvan Se porta buena onda Y decide mejorar El trato aún más Dejar vivir a todos A cambio de que Dios Abandonara su cuerpo Así que teniendo Esta mejor oferta Les dice Acepto Al paralelo Los niños del convento Se recuperan En su totalidad Y los fenómenos Paranormales Desaparecen Así que tiempo después Nos encontramos Con el padre Peter Dando una misa Y predicando Todo lo que está mal Con la religión católica Los medios de comunicación Y el pueblo Ovacionan al padre Peter Ya que es considerado Como un santo Ya que logró salvar A dos niñas Del diablo También Aparece Valducci El hombre al que había enviado Su confesión Para informarle Que dicha evidencia Había sido borrada Porque sus acciones En el exorcismo Eran más grandes Que habían llamado La atención De puestos superiores Del Vaticano Y le habían ofrecido Un puesto En sus paredes Su hija le agradece Por haberla salvado Y le da la bendición Sin embargo Cuando se da la vuelta El padre Peter Se asquea De solo escuchar El nombre de Dios Llegando al twist De la película Se nos revela Que Valducci Tenía conocimiento De que Valvan Ahora vivía En el cuerpo De Peter Todo estaba planeado Para poder destruir Todos los elegidos De Dios O los supuestos Elegidos de Dios Considerando Al padre Michael Y al padre Peter Como si fueran Uno de ellos Y nos quiere dejar La moraleja De que Posiblemente En el mismo Vaticano Existe el demonio O el diablo Y ni siquiera Nosotros lo sepamos Y bueno Es una película Bastante interesante Un poco larga Me hubiera gustado Un poquito más De trama De efectos especiales Es algo muy distinto A todo el cine mexicano Actual Pero pues Como tal No es algo Que digamos Que es bastante bueno Y para poder Validar un poquito Mi opinión Vámonos con las calificaciones Que les han otorgado Otros críticos De cine Por ejemplo En el caso De Rotten Tomatoes Que le da una calificación De 54% De frescura Ni siquiera llegó A alcanzar La calificación Del 6 Por lo tanto Está reprobada Y que de hecho No se aleja tanto De la calificación De IMDB Que le da una calificación De 5.3 Sobre 10 Y de la de Film Affinity De 4.5 Sobre 10 Así que Tomando un poquito En cuenta Las calificaciones Otorgadas Vámonos directamente Con el OVNITROMETRO Porque en mi opinión Esta película Se debería de llevar 2.5 OVNIS De extrañeza No es un producto Nada nuevo Pero tampoco No es malo O sea Tiene buenos efectos Especiales Tiene un poco De trama Quieren darle Un giro de tuerca A la historia Lo cual Se respeta demasiado Y pues nada Es una recomendación Bastante palomera Si se quieren Reír un rato Con el Jesus Endiablado Porque está Muy chistoso Vayan a darse Una oportunidad Que está Bastante interesante Y más en estas Épocas Terrorificas Pero bueno Esto ha sido todo Por el episodio De esta semana Espero que lo hayan Disfrutado Espero que lo hayan Disfrutado Y quédense Bastante al pendiente Porque se nos viene Un montón de contenido Terrorífico Para la época Y pues nada Suscríbanse Pásenlo con sus amigos Conocidos y familiares Ya saben que nos pueden Encontrar en Facebook Twitter e Instagram Como Caballeros del Albedrío Y de igual manera En todas las plataformas De podcast disponibles Pero bueno Eso ha sido todo Por el episodio Solamente me queda Recordarles Que mi nombre Ha sido Abel Y nos escuchamos En una siguiente Horrorpedia Horripilante Hasta la próxima ¡Gracias!